¿Qué es el compromiso social? Para mí el compromiso social es preocuparnos y actuar por aquello que vemos en la sociedad que debería de cambiar. O sea, aquellos que percibimos como alguna problemática social, nuestros compañeros ciudadanos que vemos que tienen oportunidades diferentes en cualquier tema. Algo que no nos gusta en medio ambiente, en derechos humanos, en educación, en salud, en el tema que gustes, pero algo que veas que no es como debería de ser y que nos mueve no solamente a preocuparnos, a decir que mal está esto, pero principalmente a actuar y hacer algo. Para mí ese es el compromiso social. Yo creo que lo que me continúa es que tengo la fortuna de estar rodeado y encontrar y platicar todos los días con personas que están haciendo cosas muy interesantes por cambiar la problemática social. Te levantas, ves los periódicos en la mañana, en la noche ves las noticias y viene como que una situación de agobio, de decir que nos pasan. Pero es justamente al encontrarte y darte cuenta que hay muchísimas, muchísimas personas, desde emprendedores sociales, jóvenes que están empezando a ser agentes de cambio, empresarios que están queriendo invertir sus recursos de manera más eficaz al lograr cambios, instituciones educativas que están hablando de estos problemas, estudiantes que se están involucrando en resolver problemáticas sociales, que te das cuenta, esto sí se puede. Y conforme va creciendo la red de personas que conoces, que se preocupan por este tema, te das cuenta que hay una mayoría, hay una gran cantidad de personas que quieren ver los problemas resueltos y eso es un constante motivador. Para mí trascendencia es aquello que vaya más allá de tu mérito profesional o de lo que implique un ingreso material, es aquello que para mí se traduce a final de cuentas en servicio a los demás, pero es aquello que te deja a ti la sensación de valió la pena. O sea, si tú vuelves ahorita, y alguien me lo decía una vez, si te murieras hoy, si hoy dejáramos de existir, que algún día nos va a tocar. Si voltearas a ver tu vida para atrás y dirías, ¿valió la pena o no valió la pena? Y buscar ese, ¿valió la pena? para mí es ese motivador para trascender y tiene que ver con haber hecho de tu vida algo que beneficiará a las otras personas, para mí eso es trascender.